¿Qué es el compositor dominicano? Este compositor falleció hace dos años, se llamaba Bujumba Landestoy y esta obra que les voy a interpretar esta tarde se llama El Vals de Santo Domingo. Es original para piano, pero hicimos un bonito arreglo para adaptarlo a la flauta y espero que ustedes lo disfruten. El Vals de Santo Domingo 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 El Vals de Santo Domingo